¡Rey! ¿Dónde está el gol? ¿Dónde está el gol? Si... Si... ¡Rey! ¡Rey! ¡ою bien! ¿Vale? ¿Puedo hacer un distrito? ¿No se pierde un distrito? ah 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 no ah no 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 ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, un ulam. Array. ¿Dónde lo que se hacía? ¿Dónde? 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 ¿Dónde lo que se hacía? ¿Puedes traerlo? Sacar bastante. ¿Dale? Bueno, ¿dá? ¿Señó, no, ¿de acuerdo? ¿En qué? ¿Señó? ¿Estamos con los coches? ¿No? ¿Estamos con nosotros? ¿No? ¿Cómo te acuerdas? ¿No? ¿Hamos con? ¿No? Sí, yo. ¿Lo hallo? ¿No? 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 ¡No! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.